Un momento, ¿qué pasó por la canción de la intro? Nada, que es que ahora por la canción no te despido A ver, tengo que coger una buena Creeper Mira, dale al cartel, hay un cartel que dice siguiente Siente ahí Vampiro Santa Minkman, Badman, Minder Miser, Monk, Monster Mira Mira Voy a ser ninja En la noche voy a tener más velocidad ¿Qué ves? Nueva marcha ¿Nuevo? Mira, mira, acá hay uno con capas para que veas con eso Claro Gorila No voy a morir Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy Acá, acá, mira, acá Acá Ay, no te vayas lejos Acá, aquí, ¿no ves? Acá, 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 acá abajo Mira, sígueme Así con la capa Pero no eres premium Bueno vamos al premium, quiero ya tener mi propio premio Cruzando la frontera Vamos a comenzar, vamos a ganar, vamos a tener que ganar si o si Si no nos vamos a detener al crack y vamos a ganar como siempre Estoy con Sonic No, es che Sonic Oiga mami, este mega, ah no es otro Si, todos con la mujer Todos con la mujer La madre, no, por eso nunca lo pongo ahí Ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó Ya Ya estás, ya estás, ya estás, corre, corre, avanza más rápido, vamos, vamos No, tengo velocidad Perdón Tengo mucha velocidad, así que vamos rápido Si más veloz que el viento Le robo, si le robo Acá hay uno Así que está para todo Porque creo que no va a estar molestando toda la vida Voy a hacer una espada rápida de una vez Oye, estamos en el mismo lugar que antes ¿Pero en cualquier última era? Si, un montón Estoy haciendo todo porque hay uno afuera Que no va a querer matar Así que voy a hacer una espada de una vez Toma, toma, toma Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 no Mira, 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 mira Ah Espera, espera, no, no me voy a ver el pie, eso a mí Espera Se tapó, se tapó Se corre, se corre, mátalo, hay que ir a matarlo ¿Pasó? ¿Pasó? Se te puede ir a matarlo yo No, 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 no O sea, volveré cuando tenga más hierro O sea, volveré cuando tenga más hierro O sea, volveré cuando tenga más hierro O sea, mira, 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 mira Ya se ya mire Mira, no tengo mucha madera, así que ya se van a acabar Ya no me queda casi nada Había carbón por acá Ah, blopis de azul Mira Mira, cuando veas el video Vas a ver lo que me encontré aquí Lul, decía que estoy drogando Bueno, primeramente voy a picar esto ¿Qué? Ya me tengo que ser madera Ya está mi madera Ya, no tengo nada Por eso te digo De paso que lo mataba Y iba a ir a conseguir masacre Voy a buscar más hierro Había por aquí ¿Por dónde era que piqué la otra vez Que encontré un montón de hierro? Mira por ese lado Mira por ese lado ¿Qué? Mira por acá Mira por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Dónde? Por acá Por acá Por acá Por donde está el hierro ¿Ahí? No hay Si aquí es el carbón Aquí es el hierro Aquí es el hierro No hay hierro No hay hierro No hay carbón No hay hierro Entonces el hierro de estar aquí Aquí de estar Pero esto está un poco más de la Un poco más de tu Otra es el hierro de acá ¿Dónde está? El hierro está acá ¿Dónde está? ¿Nadie? ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Encontré hierro! Nunca piques para abajo Listo Ya voy a hacer dos espadas de hierros Listo Ya, ahora ponemos esto Esto y listo Y cuidamos aquí Ve tu por más madera No tengo velocidad todavía Tengo regeneración que es de noche Hay uno cerca Volvió a esvalo Se hace de ahí, yo lo mato Ahí está Ferre ¿Por dónde está? No está No está No está No está Si baja yo lo mato No está No está No está No está No está Mátalo, mátalo, mátalo Me mata, me mata, me mata ya Mátalo, mátalo tú Tome velocidad todavía Me haciendo la espada tú, yo me encargo Arriba, arriba tú ahí está Me mata, me mata, me mata Toma, 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 toma Todo rápido, rápido, pasa, pasa Ya lo tengo, ya que baje, mátalo Pero es tuya, agarra Que baje y lo matamos Acá está Acá está Mátalo, mátalo, mátalo Lo tengo, lo tengo Se corrió No, tiene cacaro Se corrió Tiene cacaro Cacaro, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo ¿Dónde está? No, no, no Está ahí, ya está El cángaro, comérselo Si salta lo cago, lo cago, lo cago Está ahí, está ahí Si salta muere, si salta muere Se agarró Me va a matar, me va a matar ¿Qué va a matar? ¡Muerde! ¡Muere! 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 Viene por mí, viene por mí, viene por mí, mato ¡Dala! Me la hierta, madre No No No, no.